Damos la bienvenida al señor superintendente de notariado. Muy buenos días a todos los presentes aquí en Bogotá, los que nos están viendo obviamente en el resto del país. Lo primero, un saludo de feliz año a todos, lleno de éxitos, lleno de alegrías, porque tenemos una muy buena alegría que la vivimos los que estaban en vacaciones, pero no la vieron, la que nos estuvimos aquí el 29 de diciembre, si nos tocó vivirla. Lo primero, pues saludarlos, darles ese feliz año y dar la buena noticia que ya tenemos reestructuración. Una reestructuración que ustedes saben que fue bastante dura, bastante difícil. Son muchos años que ustedes venían pidiendo esa reestructuración. Ustedes saben que desde el momento que yo llegué, ya hace ya más de cuatro años, empezamos a hacer ese trabajo y ese trabajo hoy nos permite tener una tranquilidad a todos. Primero quiero agradecer a todo el grupo de trabajo que me ayudó en todo este tema de la reestructuración, porque ha sido tal vez el último año, el año más difícil que hemos tenido, porque tuvimos cosas internas, dificultades externas para poderla hacer, pero como me lo dijo el presidente de la República el 27 de diciembre cuando hablé con él, la superintendencia ha hecho un trabajo tan importante para el país, que fue la única reestructuración que ha liado. Habían 32 en fila, de 32 entidades del Estado. Lo que les quiero decir es que el presidente en eso entendió la importancia que tiene la superintendencia hoy para todo el tema del país, para el tema del posconflicto, para todo lo que tenemos que establecer. Así que yo quiero hacerle un agradecimiento especial al presidente de la República, porque él fue el que se comprometió en esto y que obviamente lo logramos hacer el 29 de diciembre. A las 8 y media de la mañana estábamos conociendo esta noticia que para todos fue muy buena. Yo era querido que hubiera sido el 24, la teníamos el 26, porque quería que fuera el regalo de Navidad para todos. Pero bueno, no fue el regalo de Navidad, pero sí fue el regalo de Año Nuevo y de terminar el fin de año. Primero, quiero informarles que no sale ningún funcionario de la superintendencia de notariado y registro, para que quede absolutamente claro, porque también se especuló demasiado sobre ese tema. Y lo tengo que decir con toda la seriedad, jugaron con los funcionarios de la superintendencia, jugaron con la tranquilidad de sus familias, ustedes saben que durante mucho tiempo yo procedí a dar la información por la página oficial de lo que estaba pasando. Pero también quiero decirles que no sale persona de la superintendencia por varios motivos. Lo primero es que ustedes hicieron un gran esfuerzo, lo tengo que decir para todo el país. El gran esfuerzo es que todas las personas que se fueron pensionando, que ahora van a ver las cifras, nosotros no reemplazamos a nadie. Y al no reemplazar a nadie, digamos que tuvimos un ahorro, un ahorro para que hoy podamos dar esa noticia. Segundo, porque el mismo presidente me pidió que no fuéramos a sacar a ninguna de las personas de la superintendencia y logramos cuadrar todo el tema para que no salga ningún funcionario. Así que quiero darle tranquilidad a todo el país que aquí por tema de reestructuración no va a salir ningún funcionario. Primer mito que tumbo, ¿no? Porque el mito fue que nos dijeron 500 y 500 y 500 y 500. Segundo, nadie salvó a nadie. Yo me encargo de que no salga, yo me encargo de que no salga. Ustedes saben que la reestructuración, yo fui muy cerrado en el tema de la reestructuración y lo manejé solamente con cuatro personas para evitar que hubiera cualquier tipo de manipulación en ese sentido. Aquí no manejamos nada con roscas. Aquí miramos sus perfiles. Ustedes mismos se encargaron de mandar las hojas de vida. Los que estudiaron durante tanto tiempo porque aquí mucha gente estudió durante los últimos cuatro años. Ustedes recordaron siempre lo que les dije, prepárense, estudien, que vendrá una reestructuración y en esa reestructuración no había fe. Obviamente, en la medida que estén preparados vamos a tener resultados. Ese resultado. La otra muy buena noticia es que el 87% de la superintendencia de los funcionarios van a tener nuevos salarios. se les va a subir el salario. El 87%. Yo creo que históricamente en el país no había una reestructuración donde el 87%, incluso un poquito más, da 87.4%, aquí me redondearon, van a tener nuevos salarios. ¿De acuerdo a qué? A sus perfiles. Eso tampoco fue un tema que lo hicimos a dedo. Eso son de acuerdo a los perfiles. Hay unos que cuando entraron aquí entraron como técnicos y hoy son profesionales y tienen maestría y tienen especialización. Todo eso se tuvo en cuenta para poder dar la nueva calificación y los grados en los cuales iban a ascender cada uno de los temas. 1.600 funcionarios van a lograr 1.169 funcionarios que ascienden en el mismo nivel jerárquico. O sea, suben en su mismo nivel, pero ascienden y 465 serán promovidos a niveles superiores porque van a ver que la escala cambia. Aquí había técnicos de 10 categorías y teníamos profesionales de 10 categorías. Bueno, ahora lo van a ver y lo que hicimos fue aplanar toda la generalización de la superintendencia. ¿Por qué ascienden? Pues obviamente por lo que dije anteriormente. Porque todos estudiaron, porque se prepararon, porque sus hojas de vida ya no es para tratarlos como técnicos o como auxiliares, sino en algunos casos como profesionales. Bueno, ustedes saben cuál es el contexto de que esto tiene. Yo vuelvo a repetir y esto no es nada distinto a pedirles que bajemos el chisme en la superintendencia. A punto de chismes generaron un pánico masivo en todo el país. No había oficina de registro que yo llegara, que no me dijeran es verdad que yo voy a salir. Es que a mí me dijeron que yo salía. Es que es verdad que yo tengo que estar en tal parte porque si no estoy con esta persona entonces yo no voy a seguir en la superintendencia. Ese pánico generalizado no puede seguir ocurriendo en esta dependencia. y se los digo con todo el carácter que eso significa. Yo sé que más de uno de ustedes no durmió durante muchos tiempos y le dijeron a su familia yo no sé si el año entrego va a estar porque es que allá van a haber 500 personas. Yo recuerdo que en oficinas de registro mejor a mí que ya tenían los nombres de las 500 personas. Y usted está ahí, yo estoy incluido entre esas 500, yo salgo, yo me voy. Quiero también destacar fundamentalmente que nosotros siempre fuimos abiertos a tener un diálogo con los sindicatos en este tema de la reestructuración. Y tengo que hacer un reconocimiento a Sintra Nore que se sentó con nosotros y que siempre fue objetivo en revisar obviamente no coadministrar porque yo no voy a coadministrar. Y les queda claro que yo aquí no voy a coadministrar ni con las fondaciones ni con los fondos ni con los grupos ni con los sindicatos. Las decisiones administrativas las tomo independientemente yo como superintendente de Notario Risto. Aquí no voy a coadministrar con nadie. Y jamás se podrá coadministrar. Bienvenidos a los sindicatos, bienvenidos a los que se quieran afiliar. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no para coadministrar. Es para que les ayuden en sus funciones y está bien. Con Sintra Nore lo hice. Y quiero agradecer a la presidenta que está aquí una manifestación que recibí esta semana de apoyo, no de apoyo a rajatabla y no de apoyo a firmes porque seguramente tendremos conversaciones a futuro de muchos otros temas y bienvenidos. Yo en eso no tengo ninguna dificultad. Pero lo tengo que reconocer porque fueron positivos, proactivos y yo creo que ese es un tema que tiene que ser muy importante para todos. Esta es una victoria de todos nosotros, de todos, de los dos mil cuatrocientos sesenta y tres funcionarios de la superintendencia, de todos. Este no es un triunfo del superintendente. No vayan a creer que yo tuve un 29 de diciembre muy alegre, muy alegre. Usted no sabe en la felicidad, yo estaba ese día en Cartagena cuando me llamaron y ustedes no saben la felicidad que yo sentí, pero no por mí. Yo soy terco y yo dije que sacaba esta reestructuración, pero no era aquel susto que tenía porque es que me faltaban tres días y iba a ser treinta y uno y nada que salía la reestructuración y faltaba una firma y faltaba la otra. Pero cuando el 29 sale y sale con la decisión de que no salía ningún funcionario, para mí fue la alegría fundamental. Pero esto tiene un reto muy importante para todos. Y es que nos tenemos que afajar con el ciudadano en común. O sea, los que están viéndome en el país, en cada una de las oficinas de registro, nosotros nos tenemos que poner a trabajar es por el ciudadano, a prestar un buen servicio, a trabajar por ellos, a que todo sea eficiente. Ya las oficinas de registro van a tener el número de personas que se requieren para hacer el trabajo de calificación y lo que requieren. Vamos a tener toda esa estructura. Ya no hay disculpa de no calificar en cinco días. Vamos a tener las gerencias regionales que vamos a descentralizar todo ese tema administrativo desde Bogotá. Es que aquí para cambiar un bombillo había que pedir permiso en Bogotá. Todo eso tiene que empezar a descentralizarse, que me parece muy importante que cada una de las regiones ese trabajo también se da, que ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar la reestructuración. Ese trabajo que hizo la Universidad Nacional es un trabajo absolutamente serio. Y ahí se trabajó con las cargas de trabajo de cada uno. Aquí sabemos qué va a hacer cada uno. Le he dicho a los directivos esta mañana que estuve reunido con ellos que aquí las calificaciones de 97 y 98 me las van a tener que justificar. Es que yo soy muy bueno. No. Ahí está la carga de trabajo que demuestra si usted realmente está haciendo o no está haciendo. Claro, hay reestructuración pero hay carga de trabajo y ya no van a ver y lo digo por los calificadores del país los de Bogotá califican 28, 30, 32 documentos y hay en ciertas zonas del país que me dicen no doctor yo no soy capaz de calificar sino cuatro. No, tendremos que calificar exactamente lo mismo en Bogotá que lo mismo en cualquiera de las 195 oficinas del país. Y con el número de documentos que ingrese es exactamente un calificador en el municipio más pequeño de Colombia que un calificador de Bogotá que los calificadores van a ser abogados todos todos van a ser abogados los calificadores que van a preguntar los técnicos los técnicos los vamos a poner a hacer una labor los que hoy califican y son técnicos los vamos a poner una labor de prechequeo de toda la documentación ese prechequeo que nos va a permitir que la línea de producción va a ser mucho más rápida que cuando llegue donde el calificador digamos que allá hay una revisión previa por esas personas que han trabajado toda la vida en calificación y que nos podrán servir para que podamos agilizar la calificación y podamos entregar los documentos en el término que tiene que ser eso también nos va a permitir eso tercero o cuarto o quinto como lo quieran lo quieran numerar esos funcionarios vamos a tener obviamente aquí cambian varios temas importantes las vacaciones en la superintendencia también por un decreto del presidente de la presidencia de austeridad las vacaciones hoy no habrán vacaciones en plata para nadie ni siquiera para el superintendente aquí todo el mundo tendrá que salir a vacaciones cuando tenga que cumplir sus vacaciones vamos a tener en cada regional un staff de personas para reemplazar las vacaciones ¿por qué? como hay asistentes que antes cumplían unas labores esos staff van a estar en las regiones viajando en las cinco regiones que dirigimos el país y vamos a tener unos abogados que van a ser digamos registradores supernumerarios esos registradores lo que hacen es cuando salga de vacaciones un registrador va el registrador supernumerario a cada una de esas zonas entonces en la zona central tendremos uno en Villavicencio tenemos otros en Medellín tendremos otros en Barranquilla tendremos otros y en Cali tendremos otros que eso nos permite tener toda una estructuración muy importante los registradores se dedicarán a la parte misional aunque dentro de la política esté claro que ellos cumplen funciones administrativas serán los gerentes regionales con los coordinadores administrativos los que van a manejar la parte administrativa ¿para qué eso? para que el registrador se dedique a la función misional a la cual le corresponde ¿qué va a pasar en las oficinas pequeñas? digamos que los temas administrativos ahí son mínimos pero obviamente los coordinadores administrativos y unas plantas que tendrán las regionales se encargarán de ayudarles a manejar toda esa parte administrativa a los registradores ¿qué viene? que creo que es lo más importante y ¿por qué no me van publicando la reestructuración? yo voy hablando y más bien al final digo esta va a ser la nueva estructura yo no sé si esto lo están viendo Lina en todo el país esto lo están viendo listo como ustedes ven cambia completamente la estructura de la superintendencia la que sufre mayor cambio es la de registro porque esa es decir diferenciamos lo que es la vigilancia para los registradores con la parte administrativa de las oficinas de registro o sea que hay que dar dos delegadas entonces pasa adelante antes la superintendencia delegada tenía la dirección de registro y la dirección de desarrollo registral ¿hoy qué va a pasar? hay una superintendencia delegada del registro que es la que se encarga de las intervenciones de los que me pasarán a mí en el momento que hay que intervenir en una oficina cuando o sea digamos todo el tema jurídico de lo que implica la prestación del servicio registral y hay una dirección técnica que se encarga más de la parte administrativa no administrativa sino de administrar todo el registro en Colombia todo lo que significa la administración del registro en Colombia adelante en la superintendencia delegada solamente hay una dirección eso era un problema gravísimo y ustedes lo saben y aquí está el doctor que es el que maneja esa dirección vamos a dividir uno que se dedique a asuntos notariales normalmente a todo el tema y otro que se dedique al tema de la vigilancia y el control ¿por qué? porque al delegado casi que le pasaban todo derecho sin casi que revisarlo esta estructura nos permite hacer una gran vigilancia en todo el tema que tiene que ver con los notarios pero también nos da la función de manejar los permisos la licencia de los notarios vamos a bregar a que ya se les quiten esos permisos por los alcaldes porque ustedes lo que nos ha pasado en muchas ciudades que los notarios bueno uno se vuelve muy amigos de los notarios y entonces no terminan trabajando o piden más de 90 días de permiso vamos a ver si centralizamos todo el tema acá desde la desde la superintendencia y en materia de sistemas que vamos a que voy a explicarle más adelante vamos a montar un nuevo SIN un sistema de información notarial que nos va a permitir casi que minuto a minuto hacer un control de las 900 notarias de Colombia es que casi que vamos a ver que están autenticando de quien están autenticando y eso nos va a permitir tener una vigilancia bastante importante estas serán las nuevas dependencias las direcciones regionales hay una dirección que es Caribe que está toda la costa atlántica que es Cesar Guajira Atlántico Bolívar y Córdoba la sede de esa dirección regional va a ser Barranquilla allá va a estar la dirección regional hay otro que es la la de centro que incluye todo lo que son Santanderes Boyacá Cundinamarca y Tolima y el Huila esa quedaría aquí en Bogotá no es que quede en la dirección administrativa de acá no es esa parte tendrá su dirección administrativa y tendrá toda la incidencia sobre esos sobre esos departamentos la pacífica es sede en Cali la sede eso manejará todo lo que es el pacífico entre Chocó Valle del Cauca Nariño Putumayo y y Cauca la andina es Antioquia y todo lo que es el viejo Caldas y Quibdó y Chocó el eje cafetero listo y la orinoquía que es por primera vez el gobierno toma la determinación de dar la dirección en Villavicencio y va a manejar todo lo que es los antiguos territorio nacional allá va a ser a todo el territorio una dirección de contratación es absolutamente importante aquí lo que teníamos era una coordinación en la parte de contratación la contratación tiene que tener una responsabilidad de una persona por eso le dimos el carácter de dirección al tema de contratación la dirección administrativa y financiera tenía demasiadas cosas o sea manejaba todos los temas entonces al quitarle el tema de contratación y el tema de personal se dedica solo a lo que es el tema de logística de estar muy pendiente con los gerentes regionales de que las cosas funcione de que le lleguen las situaciones digamos que esa es la función de la dirección administrativa y financiera talento humano es que le vamos a dedicar solo una persona a la dirección de talento humano que creo que eso es importante ¿por qué? porque van a ver lo que viene que es más adelante y para eso habrá que tener una persona dedicada con un grupo de trabajo y con unos grupos de trabajo para poderlo hacer y lo otro es un tema que aquí estamos muy débiles y es la atención al ciudadano nosotros mire yo creo que esa es la que yo le voy a dar más importancia todas son importantes pero eso le voy a dar mucha importancia yo no puedo aceptar que un funcionario trate mal a un ciudadano no podemos aceptar después de esa reestructuración los tenemos que fajar todos es decir empezando hasta por mí nos toca bajar un poquito el ímpetu para atender al ciudadano y se lo digo para que todos lo sientan en todo el país les pido el favor que primero el ciudadano primero el ciudadano esa palabra la tienen que tener en la cabeza siempre primero el ciudadano primero el ciudadano y en eso los taquilleros que nos están viendo son absolutamente importantes desde ellos arranca si hay una buena atención desde las taquillas de ahí para adelante todo funciona bien vamos a cumplir con los términos con los cinco días salvo temas puntuales que yo lo entiendo hay situaciones que son especiales y no se pueden y no se pueden no se pueden tomar sigamos esto es la reestructuración en fondo cómo queda la planta la planta actual directivos son 206 van a quedar 215 directivos con esas con esas direcciones que ya les había mostrado ahí asesores yo quiero dar una claridad en el tema de asesores que es lo que hace la reestructuración es que pone los asesores en el despacho mío pero son los mismos asesores que están hoy en la oficina de notariado pero todos quedan pero eso es exactamente lo mismo nacen unos tres asesores adicionales que entre todas estas cosas ustedes quieren revisar yo tenía en la pasada estructura dos asesores y nunca he tenido solamente uno yo nunca he nombrado a otro asesor porque yo como soy medio hiperactivo entonces yo no duermo antes de las dos de la noche y me levanto a las cinco de la mañana es difícil que alguien me aguante el ritmo de estarlo llamando a las dos de la mañana a la una de la mañana en el tema entonces a mí eso no es una preocupación habrán los asesores que se necesiten pero normalmente son los asesores para los cuatro delegados y para el secretario general que uno tiene que tener su persona de confianza es lo mínimo que tiene que tener una persona que está en ese cargo es su persona de confianza en el tema de profesional que creo que este es el más importante de todos pasamos de 597 profesionales a 898 profesionales es decir 301 profesionales más en la superintendencia ese es el gran triunfo de todo esto es la profesionalización de la superintendencia pero también quiere decirles que todo ese cuentecito que aquí iban a acabar con todos los asistenciales que se iban a acabar todos los técnicos que cuenten que se iban a ir todos ahí está que eso era absolutamente falso ahí está el resultado 289 técnicos quedan 390 y asistenciales baja de 1240 a 847 que era el punto donde la gran mayoría estudió donde se preparó y que ahí subió la mayoría de la gente ahí es donde hicimos digamos la gran labor de lograr subir a todas las personas si ustedes ven la diferencia son de 28 de 28 que como hay una planta temporal que también son 46 personas obviamente ahí nos cubre el desfalco de los 28 o sea que quedaríamos con absoluta tranquilidad ahí no va a haber ninguna dificultad sigamos miren lo que les decía aquí lo que hicimos fue poner muy horizontal la planta en la superintendencia en profesional especializado habían 6 profesionales especializados pasa 5 en profesional universitario pasaba de 10 que profesional 1 que 2 que 3 que 4 que 5 bueno ustedes saben las numeraciones que había y uno veía que uno un 10 estoy poniendo el ejemplo hacía lo mismo que un 1 aquí lo que hace la hoja de vida la que lo lleva a uno a ser o junior o va subiendo de acuerdo a lo que a lo que sea su propio desarrollo eso es lo que va a pasar pasamos de 10 a 4 profesionales universitarios en técnicos pasamos de 7 a 6 y en asistencial que ese sí me parecía rarísimo que pasamos de 14 a la mitad a 7 o sea que hacemos una planta completamente horizontal hubiéramos querido que fuera más horizontal pero en el trabajo que hicimos con la función pública con la universidad nacional era lo mínimo que podíamos hacer o sea llegamos hasta donde podíamos llegar en ese concepto cuál fue la estrategia y en eso yo quiero darle gracias a todos los funcionarios de la supervivencia en el país y voy a colocar ejemplos como la oficina de armero que hoy tiene un funcionario ¿por qué? porque sacrificamos a todas esas personas para no sacar a nadie para que nos diera la planta para que pudiéramos tener la tranquilidad esto fue un ahorro que hicimos todos y ese ahorro se les debe a ustedes porque muchos se tuvieron que hablar en el trabajo y muchos tenían que salir de aquí a las 8 o 9 de la noche calificadores para poder cumplir y me llegaban todos los días doctor es que en mi oficina salieron 3 nómbreme 3 y yo les dije no los puedo nombrar porque si los nombro hoy estuviéramos haciendo otra cosa distinta hoy no lo tenemos que hacer porque ahorramos todos ahí está el ahorro nosotros pensamos de fondo en el 2013 y ahí está el ahorro de todas las personas que nos permiten hoy que no salga ningún funcionario de la superintendencia ese es el ahorro de ustedes eso lo hicieron ustedes ustedes se tuvieron que doblar en el trabajo tuvieron que hacer un gran esfuerzo yo recibía muchas presiones pero logré mantenerme siempre en la posición de no nombrar a nadie para evitar que a futuro tuviéramos que salir de personas de la superintendencia ahí está el resultado para poderlo tener adelante ¿cómo se adopta la nueva planta de personal? entonces vamos a tener funcionarios que se benefician en su propio nivel profesionales se van a beneficiar que son profesionales de eso y se van a beneficiar 384 técnicos que van a subir en su propia jerarquía 79 y asistenciales 706 para un total de 1169 eso es un resultado muy importante para todos correcto en el tema profesional técnicos que pasaron a profesional 56 asistenciales que pasaron a profesionales es el más importante de todos 154 asistenciales pasan a profesionales porque estudiaron porque hicieron todo su sacrificio para poderlo hacer y técnicos 255 para 465 funcionarios que no fueron miren yo hubiera querido que todo el mundo fuera promovido esto no da ni siquiera el 10% de la superintendencia pero que paso primero el más importante es que hay gente que están transitorios porque están en tema de pensión la ley establece que no puede haber ninguna posibilidad digamos que esos son 97 tope en el nivel o sea cuando ya uno está arriba ya uno llega a la última escalón ya usted no puede subir más imposible subir los más esos son 33 no cumplieron con requisitos para ser promovidos 23 y no hay cargos superiores jerárquicos hoy como quedó la planta 145 eso que significará bueno que hay mucha gente que viene en tema de pensión que hay gente que tenemos en renuncias y vamos a buscar como en la medida que vaya pasando eso pues vamos vamos abriendo los espacios para poder nombrar esas personas y vayan subiendo yo hubiera querido que esto no pasara pero entiéndame que también es muy difícil que a rajatabla usted pudiera poner a todo el mundo a que a que a que eso ocurriera adelante ah quiero decirles devuélvete Lina si te puedes devolver para eso no necesitas rosca y no me vayan a llamar a nadie que de eso me encargo yo eso solo lo hacen las personas que cumplan con los requisitos y que hagan el trabajo bien hecho porque ahora vayan a empezar que es que nosotros vamos a negociar aquí no van a a negociar con nadie absolutamente nada de lo que es la planta de la superintendencia eso es una decisión mía y con mucho gusto me justificarán voy a recorrer todo el país me voy a sentar para porque sé que cuando saquemos cuando rodemos la reestructuración nos va a decir pueden haber errores puede haber pasado oiga no es que a mí usted yo le mandé el certificado que yo hice un posgrado y a mí no me tuvieron en cuenta claro eso todo se va a revisar todo se va a revisar pero no se dejen manejar de nadie es que yo soy el único no yo ustedes saben que yo voy a todas las oficinas y me encargaré de atenderlos y obviamente los que están manejando todo el tema laboral todos ellos van a estar ayudando y vamos a revisar porque como seres humanos nos podemos haber equivocado nosotros estamos trabajando desde el 2 de enero para rodar la reestructuración yo espero que podamos rodar la reestructuración antes del viernes o sea que la tengamos el viernes lista y ya porque que falta que me pueda posicionar yo porque yo tengo que ir a posicionarme con el presidente otra vez para poder rodar la reestructuración que espero hacerlo en cualquier momento en esta semana estamos esperando el trámite lo mismo con los registradores sigamos hay una planta temporal por dos años aquí hay dos plantas tres plantas temporales que eran el tema de tierra que es lo que maneja el doctor Mesa que es un tema de 10 años llevamos dos años Jairo tenemos otro tema de 8 años esa planta no se movió para nada ahí no hubo reestructuración no podía haber reestructuración porque era digamos tenemos una planta temporal que tiene que ver con todo la ley 1448 y hay dos más que son temporales que la gran mayoría estaban por contratos que es lo de interrelación catastro registro y el tema del BUR que digamos que es todo el tema de sistematización de la superintendencia ahí vamos a tener una planta temporal por dos años adelante qué va a pasar claro teniendo reestructuración tenemos que abrir concursos correcto pero no se vayan a poner ahora nerviosos que este año va a haber concursos este año no alcanzamos a hacer concursos para que estén tranquilos o sea disfrutemos la reestructuración si quiere un año para que estemos pues tranquilos que eso no ni hay la plata ni hay la disposición ni hay la posibilidad que la que la comisión nos acepte una reestructuración tan rápido descansen tranquilos este año lo disfrutamos pero no solamente lo vamos a disfrutar vamos a ponernos a estudiar todos correcto mire vamos a estudiar todos y no que no nos pase dentro de un año es que yo no es que a mi me dio tanta pereza doctor estudiar es que yo no tengo tiempo saque tiempo uno tiene que sacar tiempo para eso para uno para el bienestar de sus familias entonces cómo está el cronograma vamos a actualizar el escafón de la carrera administrativa de aquí a junio correcto vamos a hacer un ajuste del manual de funciones aunque tenemos todos los manuales de funciones listos pues hay unos que tenemos que hacer los ajustes necesarios nos vamos a tomar hasta el mes de julio determinar los cargos a proveer a través de concursos hoy son mil cien hoy pero puede que en todo el proceso que pase de aquí a seis meses o suba a mil doscientos o baje a mil ciento cincuenta es un tema que que tiene que se va a mover en su momento se va a mover entonces puede pasar pasarnos eso levantar la oferta pública de empleos que yo le tengo que mandar a la comisión diciéndole vea aquí hay reestructuración valórenos cuánto vale el concurso ellos nos mandarán esa valoración y después conseguimos la plata con el propuesto para este año entonces me ayudan a conseguir la plata para el año entrante a ver cómo la cómo la logramos y obteniendo los recursos financieros en diciembre nosotros podríamos decir vamos a montar concurso para eso sigamos para eso también montamos ya un tema de evaluación de competencias eso que nos va a permitir que empezamos a hacer toda una evaluación este año que eso no es nada distinto que ponerlos y prepararlos para el concurso porque aquí también hay una decir oiga la evaluación es que van a echar a todo el mundo y vía evaluación los van a echar a todo el mundo falso la evaluación de competencias es distinto es mirar las destrezas las habilidades que tienen las personas en eso la doctora Pineda que es la que se va a encargar con Sara en ese contexto vamos a trabajar para que todos hagamos ese cuestionario todo lo vamos a hacer vuelvo y le repito es para que sepamos por qué porque podemos tener muchas personas que son muy buenas para una cosa y las tenemos hoy en otra cosa distinta y nos puede resultar que es muy bueno en tema financiero o que es muy bueno en el tema de no sé de liderazgo por alguna eso lo vamos a medir para poder medir los perfiles y para poder analizar los perfiles del cargo y así fortalecernos en ustedes porque eso lo fortalece ustedes para el concurso porque claro acuérdense que el concurso es abierto y se puede presentar todo pero si hacemos una gran labor aquí juntarnos todos a ver cómo fortalecemos para el examen a la gente de la superintendencia pues obviamente son mil cien ojalá el noventa y cinco por ciento serán los mismos que estén aquí o sea si no lo hacemos nosotros pero si nos preparamos para eso estoy seguro que vamos a lograr que esa gran mayoría lo puedan hacer adelante bueno hasta ahí eso es fundamentalmente la reestructuración de verdad de verdad quiero agradecerle a todos ustedes hoy dejé para decirlo lo quería hacer la semana pasada pero hoy sé que ya llegaron todos o sea que bueno salvo los que excepcionalmente estén en su periodo de vacaciones pero los que tenían las semanas ya hoy están en todo el país logramos hacer una transmisión para todo el país para que todos conocieran esta reestructuración esto es muy positivo muy positivo es decir hoy tenemos la base para hacer las cosas bien no se fijen en los demás es que porque yo subí dos y aquel subió tres y cuatro revísese cada uno yo siempre les he dicho lo único que le dice a uno porque eso me pasó vaya a míres al espejo y digo oye a mí me faltó estudiar esto yo pude haber hecho esto estos tres años pude haber hecho pero no quiere decir que no lo haga vamos a buscar como lo podamos hacer porque en la medida de todo el escalafón también puede ir uno creciendo en la medida que vaya teniendo las cosas porque hay muchos que pasaron de técnico a profesional uno pero ya entraron en la escala de profesionales ahí empiezan a subir en el modo de la experiencia que vayan teniendo entonces la ventaja de esta reestructuración es que aquí no hay roscas ustedes son los únicos que saben hasta dónde pueden subir y cómo pueden subir cada uno lo tiene que hacer haciendo buena labor estudiando preparándose para poderlo hacer yo voy a tratar de partirme con los directivos de recorrer todo el país para poder atender a todos de hacer unos diálogos personales a ver cómo lo hacemos con las pequeñas oficinas con los gerentes regionales cuando sean nombrados los gerentes regionales pero la idea es que hagamos una presencia en todo el país vamos a habilitar que ya en la parte de comunicación es un correo para cuando salga la reestructuración mire es que yo tengo yo creo que a mí me pasó esto y esto porque yo voy a hacer un comité que lo voy a presidir yo para revisar todos esos temas que posiblemente pudo haber oído un error o porque no llegó un documento o porque inclusive me contaba el doctor Archibaldo que él empezó a llegar la semana pasada es que yo soy profesional pues yo no había mandado nada es que yo no era profesional pues imagínese cuánto llevo yo diciéndole manden los documentos todos los días pero no no vamos a quitar la procedencia de que lo vamos a revisar pero una vez rodada la reestructuración el que tenga alguna manda yo creo que a mí me pasó esto y esto y esto y yo debería tener esto todo se va a estudiar o sea no hay excepción para no estudiar ninguno y eso es lo que les quiero decir quiero agradecerle a todos los directivos el esfuerzo que hicieron también yo sé que todos les tocó trabajar mucho esto esto se nos yo les voy a confesar cosas esto estuvo siempre metido en el horno y se nos quemaba en el horno y yo vuelvo a insistir a ver que hacíamos el uno por la ley de garantías el otro por unos derechos que mandaban de aquí diciendo que no puede haber reestructuración porque van a echar 500 porque van a echar 500 porque van a echar 500 cuando demostramos que no salía nadie y cuando lo están obviamente la función pública determinó que salía después que no había dinero y el dinero lo teníamos ustedes saben cuánto dinero devolvimos nosotros al tesoro 30 mil millones porque esa reestructuración debió haber estado desde mayo del año pasado nos tocó devolver la plata la plata de ustedes de todos los funcionarios bueno ya aquí vamos a arrancar año nuevo vida nueva y salario nuevo oiga los que suben en salario ahora no se vayan a poner a hacer fiesta no acuérdense de la familia acuérdense de la familia porque normalmente cuando uno le empieza a llegar una plática adicional empieza a hacer otras fiestas distintas cierto y como decía un amigo mío empieza a montar sucursales cierto y hacer otro tipo de cosas oiga sabe quiénes se han sacrificado con ustedes la familia yo si les pido de verdad que piensen en el futuro de sus hijos de sus esposos de sus esposas de verdad que esta reestructuración no sea una reestructuración para ustedes para sus familias yo creo que eso es muy importante pero muy importante ahora no se van a salir a beber ahora sí ya como yo bebía dos días ahora veo cuatro porque ya llegó un billetico adicional para yo antes tomaba aguardiente ahora le voy a subir me voy a subir un poquito a un trago como un poquito más fino cierto no eso no es para eso eso es para que ustedes tengan una calidad de vida mejor y ustedes recuerdan siempre yo le dígale al espejo cuál es la calidad de vida mejor que tienen que hacer cada uno de ustedes en nombre del presidente en nombre del ministro en nombre mío y de todos los directivos ustedes no saben mejor dicho yo ya cumplí yo me podría ir tranquilo yo la verdad es que yo ya yo ya cumplí sé que tengo otros retos y que los voy a hacer desde acá pero para mí el reto mayor que tenía era haber sacado esta reestructuración y sé que era el mismo reto de todos los directivos ya hoy cumplimos yo la verdad ustedes no saben la tranquilidad que tengo y llevo cuatro o cinco días durmiendo bien muy bien tuve que suspender mis vacaciones porque claro nos dieron solo hasta el 29 para sacar la reestructuración me tuve que venir el 2 a poder arrodar toda la reestructuración con Sara y con su equipo hicimos un trabajo encerrados mirando nombre por nombre persona por persona antecedente por antecedente que ha hecho cuando lo han sancionado disciplinariamente revisamos todo o sea los esculcamos bien esculcaditos quedaron tratamos de manejar los equilibrios y las cosas así que no puedo abrir a preguntas porque me imagina entonces si usted imagina empiezan desde Leticia hasta San Andrés todas las preguntas vamos a habilitar un correo vamos a visitarlos a cada uno allá les conto a cada una de esas ciudades donde podamos estar vamos a hacer las preguntas respectivas y no se dejen amenazar como siempre les he dicho el correo mío está abierto para que me hagan cualquier tipo de pregunta y saben que inmediatamente pongo a que me si no lo puedo contestar yo Paula siempre está pendiente de revisarme cada una de las solicitudes que vayan a hacer no se requieren roscas y lo más importante es que tenemos que tener un año lleno de éxitos esa superintendencia tiene un muy buen nombre ustedes saben que tiene muy buen nombre en el país esta superintendencia ya la conocen en Colombia y no la conocen por mí la conocen por el trabajo de todos los empleados de la superintendencia desde Leticia hasta La Guajira porque nos ha tocado históricamente un reto muy importante no podemos estar por debajo de ese reto hoy la única palabra que tenemos que pensar es servirle a Colombia con honestidad con transparencia con lo que hay que hacer eso es lo que tenemos que servirle yo no tengo y lo quiero para terminar no tengo enojos con nadie no estoy preocupado porque vaya pasado o no haya pasado yo creo que de hoy para adelante tenemos que abrir las puertas las compuertas pero las compuertas del beneficio de los empleados de la superintendencia no los beneficios particulares de nadie no acepto beneficios particulares para nadie todo lo que sea el beneficio bienvenido y olvido todo lo que ha pasado para atrás y olvido todo porque creo que uno también tiene que tener la capacidad de olvidar todas porque a mí también me trataron mal y también me escribieron mal y me armaron todo yo creo que he salido no menos de 20 veces que ya salió que lo nombraron antes de qué que lo echó el presidente que ya tarde sale a mí me llamaban si es verdad que usted se va a las 4 de la tarde que ya salieron de la oficina con una caja que ya empacaron que no sé qué nada de eso fue cierto y aquí está la prueba que nada de eso fue cierto en vez de preocuparse por armarse tantos chiles entre unos y los otros preocupémonos por ser felices y ser felices es hacer las cosas bien todos los días levantarnos con ganas venir aquí con ganas no llegar aquí a las 9 de la mañana o empezar a exigir otra vez horario eso no que uno llegan a las 9 y a las 4 de la tarde parece una competencia a ver quién sale primero por este corredor hacia abajo no vamos a y eso ni siquiera lo debería exigir uno eso tiene que ser uno que lo diga oiga es que yo tengo un horario lo tengo que cumplir yo sigo pensando que esto llegará un momento y que tengamos teletrabajo allá vamos a llegar y allá queremos llegar muchas madres de calificado muchos que califican podrán calificar en su casa que problemas que califiquen en su casa o sea estamos pensando ya en todo lo que va a ser una gran plataforma en materia de sistemas en unos procesos muy importantes para que tengamos calidad de vida ya le he dicho a Hernán que me tiene que enfrentar un proyecto porque si tener un entrenador para fútbol es muy bueno pero eso beneficia a 5 o a 6 a 7 no ustedes no van a creer que yo he bajado por el estrés si es un poquito pero también por hacer ejercicio tenemos que hacer ejercicio tenemos que estudiar tenemos que prepararnos vamos a dedicarnos este año a eso y Hernán tiene un gran compromiso presentame un gran proyecto antes de una semana para beneficiar a todo el mundo en que hagamos cosas distintas a salir de aquí a seguir estresados a ver como nos desestresamos todos a ver que buscamos y incluyéndome a las familias incluyéndome a las familias es decir yo prefiero que vengan con los hijos a una fiesta a no hacer una fiesta para ir a beber un diciembre yo prefiero que sea con sus hijos y que hagamos de verdad una cosa con la familia yo creo que esa es la palabra que tenemos que tener entre todos a ver como nos unimos todos y como nos juntamos todos gracias por los que nos respaldaron desde el primer día quiero agradecerles sé que mucho me respaldaron desde el primer día cuando empezamos la restitución gracias a los que no me respaldaron porque me pusieron a traer el doble si no hubiera sido por los que no me respaldaron también necesitaba el puyón para poder sacar y ese puyón lo recibí lo que si no puede volver a hacer es jugar con el único patrimonio que tienen las personas es el nombre no acepto que se juegue con el nombre de ninguno de los funcionarios y aquí hemos hecho mucho eso jugar con el nombre y con la con la con la dignidad de las personas con la dignidad de las personas no se juega el único patrimonio que tiene uno en la vida es el nombre el económico usted puede tener hoy mucho y mañana no puede tener nada pero cuando uno tiene el nombre de patrimonio ese es el patrimonio que tenemos que tener los 2.800 funcionarios de la superintendencia a todos un abrazo y mucha suerte muchas gracias